La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo es un viaje ir y vuelta? Ah, es ir nomás Ir y vuelta Ir y vuelta 160 Ir y vuelta ¿Ida cuándo saldrá? 80, 300, más menos ¿Cómo? ¿Que ya saldrá? Todos los días, 4 de la tarde ¿Es que si yo estoy ahorita vamos a salir a ir? Sí ¿Cuándo quiero ir a estar? No, todavía está dos semanas ¿Puedo una tarjeta? Llamame Ahí puede estar ¿Aca puedo consultar los precios? Sí Llamame, bráquen Cómo? Tengo que escuchar No, todavía es una tarjeta No, aún no No, todavía es una tarjeta No, todavía es un drama Sí Tengo que escuchar Tengo que escuchar No, todavía es un drama que se han salido de dar vueltas La ciudad de Guadalupe ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es? ¿Qué va? ¿Va? ¿Dónde? ¿Va? ¿A dónde? ¡Gracias! 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 ¡Adiós! La ciudad de Guadalupe